Una vez más al aire en esto de Guerra, María Julia Mantilla García demostró que era la reina del menealo en primavera, por eso aquí en el switcher ¡Ay! ¡Ay! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Mucho ambiente! ¡Se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea la cadera, la cadera! ¡Mi querido Mati! ¡Eh! Mati, la sensación del momento, no es el baile del mono, el baile del perro, un poquito con papa, nada que ver, es el menealo en primavera, el éxito que está teniendo en al aire, escúchalo, mira, ¿Cómo es el tío Mati? ¿Bailaría? ¡Ay! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Loco! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Ay, turboleta, 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 turboleta! Acá en esto de Guerra, ¿quién crees que baila mejor el se menea, se menea? La negra, esa es la canción de la negra, es de su canción. ¡Vamos a buscar a la negra! ¡A buscar a la negra! ¡Se acabaron los retuits! ¡Llegó la original! ¡Mi querida Alciaristán! Hay un baile, hay un concurso que está haciendo la sensación que es Menearo en Primavera, que tú lo usas para celebrar tus puntos aquí en este lugar. ¡Ah, no sé cómo se ve! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, se menea! ¡Oh, bien! ¡Todo malo! ¡Se menea, se menea, se menea! ¡Como ustedes, Ivana! ¡Ay, despacito abajo! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Femenea, se menea la cadera, la cadera, se menea, se menea la cadera! ¿Qué estás? ¿No estás con pretendiente? ¿No tienes tu boyfriend? ¡Estaba ahí una moradísima de la vida, del amor, de todo! ¡Estás sola! ¡Ay, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Melisse, entra a la cancha! ¡Amené, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Semos un éxito en al aire! ¡Estás en todas, tú chocas, frías. Menealo en primavera. ¡Ciburón! ¡Enseña! ¿Qué pasito es? ¡Ahí se menea, 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 se menea! ¡Vamos! ¡Ahora Choca! ¡Vamos Choquita! ¡Se menea la cadera! ¡Ahí nada que hacer! ¡Que el meneo de Choca está en todas! ¡Túme, güey! ¡Todo punto! ¡Se menea la cadera, la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera! ¡Ey! ¡Y échale esa cajua! ¿Cómo baila? ¡Ahí se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Como el loquito lo haría! Para hoy No hay nada que hacer Al César lo que es del César La sensación del momento Juan Antonio tiene que por favor La Porchela denle el ejemplo por favor Y Juan Antonio por favor Nicolás no le teme a nada El fin tiene fin Se me nea la cadera 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 Me llega a mi mamá Con mi hermano Cereto Para atrás Se me nea la cadera Se me nea la cadera Se me nea la cadera Ahí está El pasito con elito No Qué me habrá querido decir Pero volveré Sí